Un trabajo coordinado entre la Dirección Ejecutiva Antidrogas y el Frente Policial Guayaga permitió la detención del terrorista Natividad Villar, camarada Nato, sobre quien pesaba una orden de captura por haber sido mando militar de Sendero Luminoso en el centro poblado San Pablo de Pillao, en la provincia guanuqueña de Pachite. Al camarada Nati se le indica de haber participado en la muerte de cinco personas en Pillao. Según información policial a la que tuvo acceso Inforegión, Bernardo Villar forma parte del entorno de Alipio Villar-Masco, un escarcelado por terrorismo que condiciona a los narcotraficantes el permiso y la seguridad en el tránsito de droga por las provincias de Huánuco y Pachitea, respectivamente. El capturado Natividad Bernardo Villar, así como Exaltación Pérez Trinidad, Nicolás Pérez Trinidad, Domingo Carlos Malpartida y otros cinco sujetos forman parte del entorno de Villar-Masco. Todos han sido sentenciados por terrorismo.